Música Tras, Colorado me llaman, soy señores de mi local Y a los más salidores al mirarme busquios de mar Tras, vení con una silla que es de cuero, plata y mami Y, dos pistolas al cinto para aquel que vengo alrededor Y en mi choncán, y en mi choncán, y en mi choncán Mi más colorado aquí está ya, montando su palo en Bogotá Oh, las montañas y vallas en mi cuando cruzo menos Y en, cada pueblo que paso dejo siempre grino a un amor Y en, me busco como entura voy deseoso con cierto amor Oh, las montañas y vallas en mi choncán, y en mi choncán Y en mi choncán, y en mi choncán, y en mi choncán Y en mi choncán, y en mi choncán, y en mi choncán Mi más colorado aquí está ya, montando su palo en Bogotá Oh, no me encuentro resuelto que de frente quiera pelear Oh, mi piso lo machete por mi suerte puede ganar Y ya, se va con colorado, ya los vino aquí a saludar Y ya, se va con colorado, ya los vino aquí a saludar Y ya, que me busca, me encuentra, por el rumbo de Apatigán Y ya, se va con colorado, ya se va con colorado, ya los vino aquí a saludar